La tragedia más grande de la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. ¿Puedo escuchar un amén en eso? La mayoría de seres humanos van a morir sin conocer su propósito. La mayoría van a morir sin conocer su propósito en la tierra. Los seres humanos van a morir sin conocer su propósito en la tierra. Para muchas personas vivir sin propósito la muerte más atractiva. Por eso mucha gente se suicida. Una persona sin propósito es irresponsable porque está malgastando su tiempo. Un propósito le da significado a su vida.